Nacido de la mente inquieta y creativa de Akio Toyoda, este pequeño hatchback subcompacto hereda mucho de la genética del Mundial de Rallis y bajo el cofre esconde un verdadero monstruo enfocado en los clientes que buscan una conducción mucho más purista y por supuesto también en los seguidores del Mundial de Rallis. Esto es el Gasur Racing Toyota Yaris. El interior no es muy diferente de lo que van a encontrar en la nueva generación del Toyota Yaris pero en la versión europea. Este auto de hecho no tiene absolutamente nada que ver con el Yaris que conocemos en Latinoamérica así que de entrada ya es un auto bastante exótico. Vamos a encontrar los tradicionales buenos plásticos de Toyota pero las versiones europeas, es decir es un auto bien armado y si aunque tiene algunos plásticos duros y brillantes en verdad no hay una queja y llevándolo al límite sobre todo manejando en el circuito no vamos a escuchar absolutamente nada más que la sinfonía del motor, del escape y hasta ahí. No hay ningún grillo, no hay ningún sonido errado hay buena calidad y además en esta versión que es bastante exclusiva vamos a encontrar un poco de piel sintética vuelta como alcántara o algo similar tanto en las puertas como en los asientos en tonos diferentes y acabados relativamente simples, sencillos, plásticos, nada exóticos pero siempre con calidad eso es lo que me gusta, es un auto que se siente sencillo, que no es ostentoso, que no tiene un gran equipo de sonido de hecho la pantalla es ridículamente pequeña, creo que hay muchos teléfonos que tienen una pantalla más grande que esta y que de hecho se ven mejor porque casi no se ve absolutamente nada además el cuadro de instrumentos es muy de la vieja escuela, es prácticamente análogo con una pequeña computadora de viaje al centro que nos da algo de información pero interesante es que dentro del segmento es muy raro ver un Head-Up Display que proyecta información útil sobre el parabrisas por lo cual no hay que volver a ver más que siempre al camino y ahí nos va a decir cuándo cambiar de velocidad, a qué ritmo vamos, a qué velocidad vamos incluso a qué revoluciones vamos todo el tiempo además por supuesto todas las funciones más importantes incluidas funciones de seguridad como el control de velocidad crucero activo, el monitor de salida de carril y mantenimiento del mismo mucha información, control de audio, etc. se encuentran al volante con la posición y al de las manos a las 9 y a las 3, que por cierto es un volante súper bien hecho que puedes agarrar sin ningún problema para ir en cualquier dirección y a cualquier ritmo eso nos va a ayudar mucho sobre todo en conducción deportiva y en circuito porque es muy fácil de encontrar una posición de manejo bastante deportiva, centrada y baja y un sistema de climatización automática de dos zonas, algo muy poco común en el segmento de los subcompactos pero lo más interesante del interior, además de que solamente se vende con caja manual de 6 velocidades qué maravilla, es que tiene una pequeña perilla al centro que controla los 3 modos de manejo el modo normal, apachurrándolo de este lado, el modo sport hacia la izquierda o el modo track, que es una locura, les va a encantar ver lo que hace este modo además de este lado vamos a encontrar otras funciones interesantes como un botón que controla el sistema IMT pero sobre todo uno de los más buscados, el que apaga el control de tracción y estabilidad que yendo al límite y con manos puede ser una herramienta para ir más rápido o para tener un accidente, así que hay que tener mucho cuidado muy buenos asientos, excelente sujeción lateral me encanta cómo se sienten, me encanta esta especie de alcantara perforada con tonos rojos abajo con costuras en contraste en color rojo que por supuesto son los colores tradicionales del equipo Toyota Gazoo Racing que en este Yaris se ven espectaculares que para rematar por cierto tienen grabado en la cabecera el emblema GR de Gazoo Racing se ven súper bien, me encanta cómo se sienten, cómo agarran lateralmente y sobre todo el diseño ahora, respecto al interior, es un auto muy pequeño de hecho solamente dos personas van a ir cómodas adentro de este Gazoo Racing Yaris y sí, a pesar de que tiene otros cinturones para dos personas más atrás yo creo que un par de bolsas de palos de golf van a ir incómodas también ahí así que este es un auto para dos personas caben cuatro, legalmente sí, yo no lo recomiendo además, un detalle maravilloso es que aquí en la consola central hay una pequeña plaquita que dice GR y el número de la edición especial porque únicamente se van a fabricar 300 vehículos como este y este por cierto es el 000 que se le cuenta en la lista así que los 300 siguen disponibles o más bien, si ustedes están viendo este video es muy probable que ahora ya no quede ni uno solo disponible para los afortunados en comprar este auto les voy a enseñar ahora qué es lo mejor que compraron y es el manejo de este auto así que vamos a cerrar la boca y vamos a manejarlo y se me olvidaba un pequeño detalle aquí en la parte central de la consola central justo al lado del freno de mano que por cierto puede llegar a ser muy útil en este auto porque se puede utilizar en movimiento muy al estilo de los rallies hay otra placa que dice Gazoo Racing World Rally Championship desarrollado para el FIA World Rally Championship es un vehículo de carreras pero este es legal para calle qué maravilla, ya quiero manejar Chau! 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 no hay nada apagado, todo está en orden, no sé si es real el sonido o hay un sonido que se amplía con las bocinas, creo que es eso, estoy manejado en modo normal y esta cosa es una pequeña balita, es un auto rápido, es un auto ágil, es un auto muy divertido, pero esto sucede únicamente por naturaleza, porque tiene caja manual, porque tiene tracción integral y por supuesto tiene un motor que reacciona instantáneamente, cambio y, voy bien en la presión, tengo un head up display, ¡qué bien se escucha! ¡No, no, 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 qué cosa más divertida! El sistema de tracción integral está heredado directamente del equipo Gazoo Racing del WRC del Mundial de Rallys, una categoría de la FIA que corre por todo el mundo, en terracerías, en nieve, en hielo, en lo que sea, menos en pistas. Bueno, de repente se toparon un poco de carreteras, pero es normal. Ahora, es un sistema que responde a la perfección, pero además que se puede configurar en este auto. Podemos cambiar la forma en la que reacciona, la forma en la que envía el par, incluso en algunos escenarios de aceleración podemos, como en los rallies, utilizar el freno de mano para desconectar el eje trasero por un momento, bloquear las ruedas, recolocar el auto y salir empujando hacia adelante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Tengo que calmarme. Tiene un modo de manejo normal, que es una cosa maravillosa, pero tiene un modo de manejo Sport. Y ahí sí... ¡Ja! Puja casi hasta las 7000 vueltas y los frenos son, parece que inagotables. ¡Les das, les das, les das! ¡Y no paran! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué forma de acelerar! ¡Qué sonido! ¡Se escucha el escape! ¡Se escucha absolutamente a todo! ¡Se siente mecánico! ¡Se siente conectado a ti! ¡Uff! ¡Uff! Parece que sube de revoluciones y en el mismo ritmo suben las latidos del corazón, suben las ganas de ir más rápido. Pero hay un secreto en este auto, que es lo que viene justamente de manejarlo al límite y de manejarlo en un lugar como el que le estamos manejando el día de hoy. Tiene un tercer modo de manejo, el modo track. Vamos a ver cómo se comporta ahí. ¡Wow! ¡Qué forma de acelerar! Y de entregar. ¡Wow! Es un auto muy rápido y además lo más interesante es que los frenos parecen no tener final. Prenan, te detienen, te sacan los ojos de la cabeza. Es un auto extremadamente rápido, pero además... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prenen dos segundos! ¡Qué divertido auto! Hace años que no me divertía tanto en la pista. En autos con mucha más potencia. Pero este pequeño Yaris... ¡Ja, ja, ja! Logra sacarnos una sonrisa todo el tiempo. ¡Qué divertido auto! En verdad no tiene límite. Podría estar aquí todo el día manejando. Además en el autódromo épico en México, el autódromo Moisés Solana en el estado de Hidalgo. ¡Wow! ¡Qué recuerdos! ¡Qué imágenes! Ver autos de fórmula corriendo aquí. Y ahora yo en este Ganzu Racing Toyota Yaris... ¡Aaah! Hay un secreto más que no es muy recomendable. Pero como es un auto de tracción integral, y en verdad he comprobado hasta el límite que se maneja súper bien, podemos llevar a este botón. Apagamos las asistencias. ¡Estamos haciendo drifting! ¡Qué locura! ¡Qué locura de auto! Es muy rápido. El motor acelera súper veloz. Parece que la volante de Inersiv fuera muy pequeña. Estuvo de revoluciones y en verdad no quiere dejar de ir rápido. Y cuando quieres tú dejar de ir rápido, frenas y te detienes en dos segundos. ¡Qué joya de auto! ¡Qué joya de auto! ¡Qué joya de auto! ¡Estoy sudando! ¡Wow! Hay muy poco más que decirles. La dirección es ágil, es precisa, reacciona a la menor insinuación y hace que el vehículo se comporte como un bisturí de cirujano de primer mundo, de primer nivel. ¡Es preciso, preciso, preciso! ¡Este auto no va a dejar cicatrices y podemos controlarlo con cuatro dedos! ¡Tengo que relajarme porque es justo este momento en el que uno empieza a estar demasiado emocionado con un auto que de por sí es muy rápido, que tiene genética de competición y que se comporta de una forma espectacular. ¡Wow! 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 Olviden cualquier otro hot hatch. Olvídenlo. Olviden incluso casi cualquier deportivo de la historia. Este auto hace magia pura. Es velocidad, es reacción, es precisión, es diversión. ¡Wow! En verdad, tengo que bajar el ritmo del corazón para poder pensar porque no me da, no me da la vida. Es demasiado, son sensaciones al mismo tiempo, son información que pasa súper rápido. Es tener que concentrarte todo el tiempo y además tienes un Head-Up Display que te dice ¡Cambia de velocidad ahora! ¡Pasa esta velocidad! ¡Está pasando esto! ¡Gira ahora! ¡Ponel freno en mano! ¡Drifteando! ¡Lo amo! No necesitas un V6, no necesitas un V8, no necesitas motores gigantescos. Necesitas auto bien desarrollado, bien puesto a punto. El chasis de esta cosa es sorprendente, rígido, absorbe muy bien. La reacción del sistema de tracción integral es... ¡Oh! Prácticamente no tiene límite, ¿no? ¡No, no, 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 no! Es difícil que quepa en la cabeza. Ahora, es un auto pequeño y no necesariamente tiene que ser el vehículo más rápido del mundo para entregarnos grandes sensaciones de manejo. Les tengo que decir, sin duda, que hace mucho tiempo no manejaba algo así. Es muy fácil llevar una técnica de conducción de rally y eso es simplemente fenomenal. Ahora, es un auto que se puede utilizar relativamente fácil en el día a día. Quitamos el modo track, nos vamos a un modo normal y de repente estamos dando vueltas muy tranquilos y muy felices. ¡Wow! 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 Esta es la vuelta de enfriamiento, no solo para el auto, sino también para mí, porque tengo que decirles que me encanta. Me encanta la posición de manejo, la visibilidad, la sensación que hay todo el tiempo de control en este auto. Es un auto que responde súper fácil, súper rápido y de forma muy ágil, tanto en dirección como en caja. Los pedalas funcionan perfecto y además, lo rico que suena el motor con el escape deportivo en la parte trasera. ¡Hombre! ¿Qué importa que atrás nunca va absolutamente nadie? Es un auto muy rápido y además, es un auto que desde hoy ya es un clásico. Si fueron ustedes de los pocos afortunados en comprar un Gazoo Racing Toyota Yaris, son súper, súper afortunados. Cuídenlo y guárdelo, porque tienen aquí un verdadero clásico instantáneo. En verdad, cuando manejas este tipo de autos, dices, ¡Señora, aquí a Toyota! ¡Gracias, gracias, gracias! Por algo, usted es el World Car Person of the Year, el hombre de la industria automotriz mundial del 2021 en los World Car Awards. ¡Felicidades! ¡Qué gran trabajo hizo! Y qué gran trabajo hizo todo su equipo de ingeniería, su equipo en el WRC para desarrollar este Gazoo Racing Yaris, porque simplemente es un auto para amar. Con 257 caballos de fuerza, tracción integral permanente y caja manual de 6 velocidades, este pequeño Pocket Rocket japonés hereda toda la genética de los campeones del Mundial de Rallys. Y como pueden ver, a mí me fascinó. Pero lo que quiero es que ustedes me digan aquí abajo en los comentarios qué opinan de este pequeño Hot Hatch deportivo y si pagaban $700,000 por él. Si les gustó esta prueba de manejo, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y, por supuesto, seguirnos en las redes sociales como arroba sandovalski. Yo soy Carlos y nos vemos en la siguiente prueba de manejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!